¿Qué es la carrera policial? El doctorado no lo pude hacer inmediatamente porque había toda una serie de dificultades y luego, al final lo hice el doctorado, y me dediqué a no adentrarme en la realidad italiana, sino a tratar de conjugar algo que podía ser cónsulo a nuestro desarrollo. Y eso para mí era el proceso de integración. Y el proceso de integración de la Unión Europea es magnífico. Y como tal, yo vi que ese era un tema importante. Esa es mi estrella. ¿Van a poner las luces? ¿La pueden ver? Entonces, en este estudio que yo dedicaba a hacer entre las relaciones entre la Unión Europea y la América Latina, surgió algo muy desilusionante para mí, que fue que no veía mujeres latinoamericanas en la composición de los parlamentos latinoamericanos cuando llegaban a Bruselas. Y eso significaba que toda la relación que había entre las relaciones latinoamericanas era una relación bastante masculina, bastante establecida en el pensamiento actual. Y había muchas cosas que ellos decidían, que a mí personalmente no me parecían, que yo no me tenía ninguna autoridad para decir nada. Me puse a estudiar, porque dirijo un centro en Milán, sobre cuál era la situación de la mujer en Europa y cuál era la situación de la mujer en América Latina. La situación no era buena para ninguna. Es más, yo creo que la europea está peor que nosotros. ¿Por qué? Porque estudia más, tiene más títulos y sin embargo, al final se tiene que conformar con un partán o si no, no llega rápidamente a los vértices de las empresas o a los vértices de las instituciones. En América Latina teníamos mayor participación de las mujeres políticas, aunque lamentablemente estábamos siempre sujetas a que las cosas pudieran hacerse o no hacerse o si no te quitaban rápidamente. Por eso es que propuse a la Asamblea, como persona que venía de la academia, la creación de una red eurolatinoamericana de las mujeres. En América Latina tenía una política que acogió esta propuesta y la política que acogió esta propuesta fue el de Edith Estrella. Cuando yo encontré Edith Estrella, la idea que tenía, Edith Estrella muy graciosamente me dijo, qué buena idea, cómo no se me ocurrió a mí. Y yo le dije, tómela, háblala. Y me dijo, no, 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 la vas a presentar tú y vamos a ver qué pasa en el Parlamento. Y me llevaron a Sevilla, a la Asamblea de Sevilla, de la Asamblea Eurolat, y presenté a todos los parlamentarios mi idea, con un gran análisis de la situación de la mujer en Europa y la situación de la mujer en América Latina. Fue un gran aplauso de parte de todos los hospitales, porque en realidad yo no veo mala inscripción de parte de los hombres. Lo que pasa es que nosotros tenemos que dar algunos pasos adelante. Y esos pasos adelante tienen que ser cuidados, tienen que ser comportamientos. Pero veamos un momentito a Edith Estrella. ¿Me voy a hablar? ¿Sí? Ya. Bueno, la han visto. Era de un objetivo, si ustedes la conocieran, la vieron, es una mujer muy dinámica. Y que, como yo, me he tratado, casi así. Bueno. Entonces, esta señora fue la que respaldó esta iniciativa que venía de alguna señora peruana, que en realidad lo que buscaba yo simplemente era equidad. Y sobre todo, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Hemos visto, he visto personalmente, muchas políticas que venían y ninguna de las políticas volvían nuevamente a Lucera. Venía una sola vez. La segunda vez ya nos seguía. Entonces, no era posible crear un grupo, siquiera en el campo de liderazgo. Es así como, ya con la fuerza política de ella, ella dice, hay que llevar adelante este foro, pero la política de la mujer. Pero la política tiene sus lógicas. Y el tema de mujer es un tema que puede ir muy suavemente, pero también puede ser sede de conflictos. Entonces, Edith Estrella llama y le dice, nosotros, a nivel político, no lo podemos llevar. Tiene que ser un ente externo que lo lleve, que lo coordine y nosotros vamos a participar. Yo estaba en la academia, en la Universidad de Bocólin, en Irán, y me vi involucrada en algo que a mí parecía enorme, pero me daba tanta felicidad realmente. Pero una felicidad enorme, que algo se pudiera condenizar. Que me embarqué en el proyecto, bueno, los profesores de Bocólin no les gustó mucho lo que yo estaba haciendo. Tuve que dejar la universidad pasado dos años. Este trabajo ha durado diez años. Dole asignaturas parlamentarias. Pude conocer la vida política interna, la que no es mi carna, y también la europea. Es por eso que yo no hago política, o sea, digamos, no soy política, pero tal vez tengo más posibilidades de hacer política. Y por eso es que agradezco a las amigas políticas que ha tenido el día de hoy, a poderles transmitir ideas, a poderles transmitir la necesidad que tenemos de que una cosa, unirnos. Nosotros tenemos que unirnos, europeas y latinoamericanas. Porque solo trabajando juntas, analizando nuestros problemas, encontrando soluciones conjuntas, vamos a poder, en lo que les voy a explicar ahora, obtener realmente resultados. De otra manera, estaremos con los estereotipos que hay, que ya son así, no solo somos hasta, ya son hasta, no vamos a construir nada. Y en esta cosa, yo repito, no veo mala impresión de parte de los hombres, pero los hombres no pueden pensar como son. Los hombres no pueden, no podemos olvidarlas, pero la razón y como nosotros vemos las cosas. Dicen que las mujeres miramos 360 grados, ellos miran para adelante. Muchas veces, yo he podido definir que en la Asamblea para la Italia, las mujeres tienen ideas, hasta ideales. Los hombres tienen intereses. Eso es el gran talento. Entonces, con los intereses y los ideales, o nosotros nos llevamos adelante y nos transformamos en cosas concretas, en proyectos concretos, europeos y africanos, o si no, hemos perdido la oportunidad. Porque nuestro origen, nuestra luna, aparte de nuestro herido carácter, es lo que aún queda mucho por entender. Y para todos nosotros, hasta el río, no es, definitivamente, cómo podemos acabar, cuál es el rol de la mujer. Sí podemos entender el rol de la mujer en Europa. Hay toda una civilización anterior, hay una vigencia de conocimiento enorme, debemos aprovecharla, debemos hacerla nuestra. Tenemos que nosotros ir allá para construir, y ellas tienen que venir acá para construir con nosotros. Ahora estamos tratando de crear esta base hacia el capítulo de género, que está conformada por mujeres latinoamericanas. Y mi gran deseo es que Perú idee este movimiento en la América Latina. Tenemos todas las leyes que hemos emanado, Perú está yendo bien, pero las mujeres tienen que tomar conciencia que tenemos un rol que cumplir. Y si podemos, las peorna, liderar, junto con las centroamericanas, junto con las mexicanas, junto con nuestra argentina, nos han mandado salud de todos lados. ¿Cómo nos vamos a leer? ¿Cómo nos van a hacer parte del libro que vamos a hacer? Yo no sé si puedo... Aquí. Mi PowerPoint puede tratar de que sea muy breve, pero porque tenemos personas que han venido precisamente para exponer ideas y cotizantes en diferentes ámbitos. ¿Por qué me canto ahí? Por favor. Entonces nosotros tenemos las... Les voy a tener que hacer una breve presentación de qué cosas son las relaciones de la Unión Europea y la Unión Europea y la Unión Europea y la Unión Europea y la Unión Europea. Desde el año... Desde el inicio, Europa, cuando se conforman con los cinco países miembros que son Italia, países bajos, Alemania, Francia y Alemania, esos son cinco países e Italia, quieren establecer relaciones con América Latina. Pero en el año 99 deciden que se van a realizar unas cumbres presidenciales y estas cumbres presidenciales van a tener propósitos de acumulanza entre los pueblos europeos y los pueblos americanos. Seguramente es la primera vez que ustedes la han escuchado hoy. Pues esto dice en el año 1929. Tenemos la cumbre de Río del Janeiro que dio lugar a la Asociación Estratégica Unión Europea y a la decisión de hacer el acuerdo con el del Sur. En el año 2012 en Madrid se decide de hacer el acuerdo con Chile, se crea el programa ALBAN, se crea el programa de enseñanza superior ALPA, luego en 2004 con México se crea el programa Eurosocial, en el 2006 en Viena se crea el acuerdo se decide se toma la decisión política de hacer el acuerdo con Centroamérica con la comunidad andina y se crea la asamblea parlamentaria EURONAR donde estaba donde va a estar EURONAR en el 2008 EURONAR y en el 2010 la fundación EURONAR. En la declaración de México nosotros comenzamos a observar para hacer la breve que cuando se referían a nosotros a las mujeres porque todos eran hombres o todos todos hombres era nosotros éramos el público objetivo nosotros éramos el grupo vulnerable estábamos junto a las minorías a los pueblos indígenas y había que promover la igualdad de género la necesidad de empoderar a la mujer y eliminarnos obstáculos estructurales para alcanzar este objetivo pero nosotros éramos el grupo vulnerable o mitad de la población grupo vulnerable se crea la asamblea parlamentaria en el año 2006 en la cumbre de viena y se constituye en Bruselas a finales del 2006 está compuesta por 150 parlamentarios 75 europeos 75 latinoamericanos los europeos son un cuerpo juntos son detecidos por 5 años y ahí está el grupo que dice yo quiero hacer parte de la asamblea parlamentaria y ahí se tiene que quedar los 5 años en cambio la América Latina está conformada por el parlamento de la Latinoamericana el parlamento centroamericano y el parlamento de la Cosa sin tomar en cuenta que todos esos países tienen elecciones en diferentes momentos por lo tanto su composición parlamentaria es movible entonces sin querer el parlamento europeo lleva la punta de la política porque los parlamentarios llegan ya hasta que se adapten ya hasta que conocen ya hasta que entienden ya están saliendo esto para decirles que además tienen 4 comisiones un grupo de análisis y el foro de la mujer en la declaración de Lima la indignación llega a muchos yo seguí a la cumbre estuve en Lima para seguir la calle de Lima y nuevamente vuelven a hablar del grupo a sus objetivos luego vuelven a hablar promover una mayor igualdad de género y los derechos de las personas con discapacidad de los niños de los pueblos indígenas o de otros grupos sociales van a hablar y la idea de las personas